¿Él solo se casó? Se casó con esa mujer para lastimarme. Me pregunto por qué Uliah no llegó esta noche. ¿Quién es Uliah? Hoy en Amor y Venganza. Te juro que yo no hice nada. De verdad, ni siquiera sabía de lo que me estabas hablando. Dímelo, apartado. Es importante que nadie llegue a saber en el mundo de la existencia de ese expediente. Nadie sabe dónde está. Mucho menos Tag sin Corludag. Si él llegara a saber, después de matar a su padre, solo falta sesur. Amor y Venganza. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.